Quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. En el departamento del Atlántico presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez de Edu Suerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes. Recordamos el número ganador de nuestro sorteo anterior, 15-10. Juguemos la caribeña y muchísima suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. A Supergiros llegó la ñapa. Ganate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Visita a tus perfiros más cercano o a tu vendedor de confianza en la región caribe y disfruta la ñapa 50% más. Aplica en términos y condiciones. Autorizado Edu Suerte. De esta manera vamos a conocer el número ganador en la tarde de hoy. Veamos nuestra primera balota. Es la número 3. En la segunda balota tenemos el número 7. Nuestra tercera balota es la número 1. En la cuarta y última balota el número 0. 37-10. 37-10 es nuestro número ganador en esta tarde de viernes 7 de enero de 2022. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores y saludamos de manera muy especial a las personas que siempre siguen el sorteo de la caribeña desde el municipio de Galapa en el departamento del Atlántico. Los invitamos a seguir conectados con Supergiros y nos vemos esta noche a las 10 y 30 en nuestro próximo sorteo. La caribeña quien la gana es quien la goza. Feliz tarde para todos.